Hay preguntas que me aterran a preguntar Hay respuestas que no quiero escuchar Soy yo quien te hace feliz Soy yo suficiente para ti Por favor, tengo mucho miedo Es sentir que lo que quiero se me va Tómame la mano, dime si es lo que has soñado Si cada día a mi lado es como quieres despertar Piensa en el futuro, si es mi bello donde estás seguro Si hoy fuera el último día de tu vida Dime, lo pasarías conmigo Por favor Por favor, tengo mucho miedo De sentir que lo que quiero se me va Tómame la mano, dime si es lo que has soñado Si cada día a mi lado es como quieres despertar Piensa en el futuro, si es mi bello donde estás seguro Si hoy fuera el último día de tu vida Dime, lo pasarías conmigo Dime, lo pasarías conmigo